Men, estaba, yo, una mañana, como cualquier otro día, Gaby se está bañando, está en el baño y yo de repente digo ¡Aaah! Y yo, Dios mío, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ok, yo soy el hombre en la casa, yo tengo que, tengo que resolver. Y estaba ahí como, porque estaba en la equina, loco, yo estaba así. Y men, yo la maté y esa vaina eso así, ¡pum! Votó, viaje vaina. 4 de julio, 4 de julio, una piñata. ¿Tú ves cuando tú matas a un moquito que está preñado de sangre? Sí, que tú dices, ¡guau! Ese era mi hermano. Cuando tú lo matas arriba de ti, así que... Imagínate que es sangre, pero la sangre como amarilla, moco. ¿Qué hace? ¡Ah! Sí, 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 wow, ya, ya, ya. Qué color más descriptivo, amarillo, moco. Yo odio matar cucarachas grandes por el chorrazo que embarran. Entonces nada, damas y caballeros, bienvenidos acá una vez más a su rincón favorito en el internet, La Mesa, el lugar donde hablamos y profundizamos sobre matar cucarachas, sí o no, ¿debería matar usted las cucarachas? Nadie sabe. Mándale una foto de la cucaracha más cercana para nosotros decirle prontamente. El día de hoy nos acompaña nada más y nada menos que Cristian Álvarez, fundador junto con su ex, no sé cómo se llame. Ex-socio. Ex-socio. Ex-socio de negocio, socio del corazón todavía. Exacto. Andrés Castillo. Andrés Castillo, aperísimo. La señorita Gladely Cristal Raposo y yo, el Giovanni Manuel Raposo. El día de hoy, Cristian, vamos a profundizar. Vamos a analizar. Luego de tantos, ¿cuántos episodios lleva Lenguas Calvas? 150. Luego de 150 episodios, ¿qué tanto sabemos de la sexualidad de los hombres y las mujeres? Acompáñenos en esta nueva entrega recientita como el pan horneado de La Mesa. No sé, Cristian, a lo que me refiero con vamos a profundizar. Es que luego de 150 episodios, de recibir mensajes de gente, preferencias, cosas que suceden, cosas que no suceden, cosas que la gente quiere o no quiere, vamos a hacerte preguntas. Vamos a llegar a conclusiones, por lo menos a partir de tus episodios 150 y pico. Ok, ok. Y la primera pregunta que anoté acá para nosotros ir fluyendo por ese mismo tema es, ¿qué podemos deducir de las preferencias sexuales de la mayoría de las mujeres que te escriben? ¿Qué tienen en común? Mira, esto no es, y perdón como va a salir un poquito de la pregunta, pero a mí me ha sorprendido la cantidad de cuernos que se expenden en este país. Ok, ok. De gente casada, gente en amores, o sea, yo diría que el 50% de los correos, o hasta incluso un 60%, son gente que o están pegando cuernos, o pegaron cuernos, o están casi pegando cuernos. Ok. Y necesitan unas palabras alentadoras o desalentadoras. Wow. ¿Me entiendes? Y, men, a mí, o sea, hubo un tiempo que yo grabando lenguas, yo me estaba volviendo paranoico con mi relación. ¿Por qué? Toda la semana, lee email, o todos los días, porque me llegan email todos los días, yo lo voy revisando, lo voy revisando, lo voy revisando, y todos los días, tenés ese influjo de, yo estoy pegando cuernos, mi mujer me está pegando cuernos, yo voy a pegar cuernos, que yo dije, mierda, pues mi mujer me tiene que estar pegando los cuernos, lo está pensando, porque todo el mundo en este país, pie pega cuernos. Pero ya, eso yo lo superé, después de una crisis que tuvimos, por algo que yo hice, precisamente por esa paranoia, como que ya, como que ok. Wow. Ustedes mandaron a todos sus mensajes, mandaron a Cristian para terapia. Muy bien hecho, amigos. Entonces, una pregunta, en base a eso, Cristian, me cuestiono, ¿por qué crees que se pegan tanto cuerno? Entonces, si existe esa necesidad, que inclusive la abordamos, la vez que hicimos ese episodio ya, de tener relaciones, o sea, es decir, no solamente con tu pareja, sino siempre que se te presente la oportunidad, o cuando te dé tu gana, ¿por qué lo abordan como cuerno? ¿Por qué tú crees que se pega tanto cuerno? Yo creo que hay mucha gente en relaciones insatisfechas, que no quieren aceptar que esa relación no va para ningún lado, que están junto por compromiso, que están junto por costumbre, que están junto por familia, por hijo, lo que sea, y no quieren aceptar que esa relación no va a funcionar nunca, por más vaina que tú hagas. O sea, porque para mí, honestamente, los cuernos salen, la mayoría de los cuernos, usualmente son por aburrimiento e insatisfacción. Tú tengas una persona que te trata bien, que le va bien en la vida, es una persona exitosa, que sí o qué, pero no necesariamente. Ya iba a la hora. Porque yo iba a decir, no, que no te satisfacen en la cama, pero eso no es verdad, porque los cuernos no necesariamente son por cosas sexuales, hay muchos cuernos que son por cosas que no le llenan sentimentalmente. Pero al final yo creo que la conclusión es la misma, son gente que no tan llena, no tan satisfecha. Y hay algunos que son por aburrimiento, diría yo también, y responsabilidad, pero yo diría que más por eso, porque no quieren aceptar que su relación tiene que terminar y no quieren hacer el paso, entonces tienen que buscar a otras personas para sentirse feliz en la vida. Y según los correos que tú has recibido, tú sientes que todas esas veces que esa persona ha pegado cuernos o le han pegado cuernos, ha sido malo, ha sido malas decisiones. Es que yo, para mí, o sea, ¿cuándo es bueno pegar cuernos? Bueno, no sé, entonces la pregunta sería, ¿en qué ocasión para ti, Cristian, realmente es bueno pegar cuernos? Es que no, para mí pegar cuernos no está bien, al menos que, vamos a poner una situación extrema, tú tienes una relación abusiva en la cual tú estás literalmente atrapado y no puedes salir porque esa persona tiene el control de todo tu bienestar económico o bienestar familiar o lo que sea y tú tienes que estar con esa persona porque sí y tú necesitas un release, tú necesitas algo bonito en tu vida. Ok. Y terminando una opción. Yo diría que esa es la única forma en la que pega cuernos, yo te diría, dale. Yo apoyaría a una persona que pega cuernos por esos motivos. Supremo, yo, para las personas que nos escuchan por primera vez, Gladely, en algún momento tuviste un comentario sobre algo que, de lo que alguna vez te nutriste sobre el tema y yo personalmente no me acuerdo así de ahí a ahí, así que tú, ¿te acuerdas qué take era que tú tenías sobre eso? ¿Sobre qué? De un TED que tuviste sobre por qué pega cuernos no está mal o algo así. Wow, pero hace mucho que yo vi eso. Pero yo personalmente no me acuerdo. No, ni yo. Si ustedes quieren tener un poco de contexto, se llama Esther Perel. Creo que es una psicóloga muy dura que ella tiene unos TED Talks. Yo creo que tú sabes de ella. No. Ella tiene un libro muy famoso que se llama como Relación en cautiverio, una vaina así. El libro Nacho. Es como el libro Nacho de esa vaina así de infidelidad. Pero ni por arriba, lo que ella decía. Ajá. Ella lo que decía es que el error número uno es que nosotros entendemos que la relación, que esta persona con la que tú tienes una relación debe de satisfacer muchas necesidades dentro de tu vida. Por ejemplo, tú necesitas un mejor amigo, tú necesitas una pareja, tú necesitas una persona que te escuche o una persona que se llota, una persona con la quien pelea. Y la gente tiende a pensar que tu pareja debe de ser todas esas personas para ti. ¿Entiendes? Entonces, al momento que tú te das cuenta que realmente esa otra persona no puede cumplir con todas esas necesidades que tú tienes, es válido que tú recurras, incluso que tú recurras a otra persona a cumplir esas necesidades. Incluso... La mayoría de esos casos que tú dices, excepto las... Hay profesionales para todo eso, excepto para el mejor amigo. Yo me lo inventé todito. Ella pone ejemplos que sí son válidos. Es que casi no me acuerdo. Lo estoy sacando aquí de abajo. Pero el punto es que ella lo que explica es que debe de ser incluso un poco más aliviador para la persona a la que le están pegando cuerno porque tú estás descargando... A ti te están descargando de responsabilidades. ¿Entiendes? Qué... Como el uva esa mujer. Ella salió con eso un día que su esposa la agarró pegando cuerno. Y ella dice, no, mira, tú debes sentirte bien. Porque ya yo te quité todo eso. Toda esa carga no lo tenías que hacer tú. Piénsalo de una forma. Piénsalo de esa forma. Toda la vez que tú... Bueno, yo no quisiera irme... Yo pegué cuerno toda mi vida hasta el 2013. O sea, que podemos hablar de cuernos. No, no. Yo iba a hablar como de tu relación actual. Pero imagínate que tú tienes amor con una jevita o que tú estás casado con una jevita. Y esta chica quiere tener sexo casi todos los días. O interdiario. Y tú en verdad noten eso. Y tú por alguna razón... O quizá no se te da muy bien hacerlo todos los días. Quizá a veces tú llegas cansado. No te gusta. O quizá una semana entera tu líbido no está tan alto. Yo te voy a hacer una pregunta. ¿A ti no te preocuparía lo que va a pasar de tu mujer si tú nunca la puedes complacer con eso? Yo te voy a decir una cosa. ¿Qué? Yo tengo el líbido más alto que mi esposa. Ok. Si es por mí, dos veces al día. Cáeme atrás con la hipotética, entonces. Tú no puedes... Exacto. Pero entonces, te lo digo a ti. Y ella lo sabe. Y lo hemos hablado. Y no hay problema. Y yo estoy tranquilo. Ella está bien. Ella no está paranoica de que yo le voy a pegar los cuernos un día por eso. Para nada. Pero yo me... Bueno, es que eso es lo que pasa. No quería usar tu relación actual porque no quiero hacer suposiciones. Qué loco está esto. Qué loco está este episodio, men. Porque de todas las personas que yo esperaría entender la naturalidad de algunas cosas. Christian es la persona que más me sorprende que suponemos tenga una mentalidad, entre comillas, cuadrada sobre el hecho de pegar cuernos. Sabiendo que una persona que lee diariamente correo sobre personas que tienen interés en tener relaciones sexuales con otra, fuera de su relación. Pero es que... ¿Quién dice no pego cuernos desde el 2013? No voy a pegar cuernos ya. No, es que yo entendí justamente en el 2013 por una relación que tuve con una psicóloga, precisamente, que yo entendí que la única manera, en mi caso, en mi caso, oye, el que quiere pegar cuernos, que pegue cuernos. El que entienda que eso le ayuda, que lo haga. Yo no soy juez de nada. ¿Entiendes? Estoy hablando en mi caso. Yo entendí que para yo tener una relación saludable, yo no podía pegar cuernos. Porque automáticamente, yo pegaba... Obviamente, de todas las otras cosas que eso arrastra, pero automáticamente, yo pegaba cuernos. Yo asumía que mi pareja me lo estaba pegando a mí también. Y una relación así no funciona. No, pero entonces, yo lo que quiero saber es cómo tú te ponías cuando tú asumías que tu pareja te estaba pegando cuernos. Cuando ya tú lo estabas haciendo as a fact. ¿Cómo tú te ponías? Yo estoy bien, ella está mal. ¡Wow! Completamente machista, o sea... Pero yo creo que el problema no era ni siquiera lo cuernos, Christian. Entonces, el problema era esa forma de pensar. Porque si tú estás pegando cuernos, a veces, o sea, yo suponiendo, creo que si tú estás pegando cuernos, es hasta aliviador pensar que el otro también lo está haciendo porque tú te sientes menos culpable. Yo creo que no es nada más aliviador. No. ¿Eh? Debería, ¿verdad? Más aliviador no puede haber algo. Que tú digan que tú crees esa... Y ahora, y que después te digan, tranquilo, Bobby. Ella también te está pegando cuernos. Exacto, tú dices, ah, ok. Pero es que a mí me criaron con una mentalidad de que el hombre tiene que tener muchas mujeres. Tú tienes una copia, tienes una amiga. De verdad, para tenerse de acuerdo con las vainas antes de uno terminar de escuchar una vaina, ¿eh? Ya, pero eso es real. De verdad, o sea, a los hombres se les educaste. Yo crecí con eso, con el hombre, tiene a su esposa, y cuando sale, tiene a sus mujeres. Entonces, así fue que yo crecí con esa mentalidad. Como que, y tenía mucha gente siempre diciendo, no, pégalo tú primero antes que te lo peguen a ti. ¿Y eso tú lo escuchabas? ¿O tú pudieses recalcar puntualmente que algún tutor inculcaba esta mentalidad, esta forma de ver las cosas? Yo lo veía. Yo creo que es más normal. No es que te lo dicen, no es que te dicen que mira, los hombres tienen muchas habitaciones. O sea, es que tú lo ves que pasa y tú te das cuenta el comentario que la gente hace o deja de hacer alrededor. Es como el feedback de cuando sucede. Es como normal, es normal. Porque a los tigres se le aplaude. Bueno, sí, el tigre era un carajo, se está dando todas las jevitas. Ajá, es como que tú tengas una tía, hablabas de un tío, diciéndote que tiene tres posas y que tú escuches que la tía está hablando de eso súper normal. Pero eso me parece extraño, porque en este caso, suponemos en el contexto que yo me lo imagino, obviamente creciendo y mi crianza, yo me lo imaginaba en los carajitos, que muy casualmente, si se ligaba a varias jevitas, después el tigre era duro, porque las jevitas eran mucho más cerradas. No, yo creo que en la cultura dominicana se sabe que un hombre tiene su familia de su casa y una familia incondida. Suponemos, yo nunca me crié escuchando que alguien tenía más de una esposa, para ponerte un ejemplo, porque eso en mi cabeza hoy me hace hasta ruido. No, una esposa no, pero más de una mujer sí. Sí. No, nunca lo escuché. O sea, yo eso lo vi mucho y... Lo vi mucho. Entonces, tú entiendes que es esta mentalidad con la que te inculcaron. Si tú la vieses desde afuera, aún así tú entiendes que va de la mano con... No sé cómo preguntarle. Aún así tú entiendes que... Es que cuando tú lo llamas pegar cuerno, yo entiendo que pegar cuerno es como romper un acuerdo. Si tú en algún momento acordaste, quieres una relación monógama con exclusividad. Claro. Entonces, obviamente, tiene que haber una forma de tú abordar, suponemos, satisfacer esta necesidad sin tener que llamarlo pegar cuerno. Porque para mí, pegar cuerno es una connotación negativa inmediatamente. Nadie te va a chancear pegar cuerno, pegar cuernos son horribles. Sí te pueden chancear ahora de que sea algo bueno, ético. No. No. No es el caso. No suena ético. Óyeme, yo envidio incluso a veces de las parejas que tienen relaciones abiertas, que tienen esa confianza y esa seguridad y esa cosa de que, mira, tú te puedes acotar con cualquiera y yo sé que al final del día tú vas a dormir conmigo. Claro. Pero yo sé que siempre va un tigre, muchos tigres más bacanos que yo y para mí me la van a robar. Entonces, yo no entro en eso. Ajá. Yo estaba hablando de eso los otros días. Válgame. Mira qué es lo que pasa. Si tú, por ejemplo, viste tu relación y tú evitas tú lo que piensas, o el tema que te preocupa, Eddie, que escónchale, allá afuera tiene que haber un reguero de jevito mucho más heavy que yo con el que fácilmente ella va y se queda con ese jevito. Pero la verdad es que eso no sería para nada inteligente porque ella lo puede tener a todos ellos y a ti. Entonces, ¿por qué? No, no. ¿Por qué? No, no. Porque él no quiere. Estoy diciendo, si mi esposa lo está viendo, no, no puede. Está bien, yo estoy hablando de tu esposa y estoy hablando de que tú hablabas de tener una relación abierta. Él dijo que él no lo prefiere, tú puedes, pero él no lo prefiere. No, él dijo que él lo envidia. No, él dijo que no puede. Él dijo que no puede. Si le da para allá, no sé qué pasa, pero... No sé. O sea, para mí, yo no estoy ahí todavía. Si vamos a involucrar terceros, tenemos que estar los dos juntos. Eso nunca ha pasado, ni hemos acordado eso, pero esa es mi condición. O sea, que puedes un calembo mientras hablen contigo. Si lo vamos a dar a los dos, pues vamos a darle a los dos, entonces. Vengas el calembo. ¿Qué vamos a hacer? Está bien. No tiene que ejecutar a los dos. Eso está bien, eso también funciona. Es bueno que le hagan... Ahora mismo tú estás relying... ¿Cómo se dice relying? Tienen que decirlo todo. En italiano. Relayoni. Tú te estás apoyando únicamente en el hecho de que ahora mismo tú eres una persona con el líbido sumamente alto, tus 35 años, y que es probable que nunca te llegue una edad en la cual tú entiendas que tú no le estás dando suficiente sexo a tu mujer, por lo tanto, tú nunca vas enfrente a ese miedo. Claro que sí. Claro que sí. Claro que va a llegar, probablemente va a llegar un momento así. Y tú te estás preparando mentalmente para cuando llegue ese momento, o no, tú te estás agarrando de tu líbido altísimo. Hay patilla. Sí, ya veo que él se está preparando. El daddy que si no se puede, pues lo vamos a cortar. Sí, sí, sí. O sea, es que no sé, yo no... Oye, cada quien tiene la relación que quiera tener. Y cada quien tiene la dinámica que le funciona. A mí me funciona la monogamia. So far. Claro. El día que no me funcione y que pruebe algo diferente y me funcione, pues digo, me funciona esto. Mientras tanto, esto es lo que yo he aprendido que me funciona a mí. Claro. Y entonces una pregunta. Esto es una hipotética. El daddy y yo partimos en relaciones monogamia todo el tiempo. Nadie por su lado, yo por lo mío, obviamente. ¿Qué? ¿Para qué? Partimos. O sea, realmente nuestro POV, hasta que yo sepa que tú no me hayas comentado, pero las relaciones que hemos tenido, o sea, tú por tu lado y yo por el mío, son monogámicas. Bueno, sí. Para el que no está viendo por primera vez, la delin cristal raposo es mi hermana de sangre. Por eso digo, tus relaciones por tu lado y mis relaciones por el mío. Sí, sí, sí. Yo entiendo, yo entiendo. Sí. ¿A dónde tú vas con eso? Era simplemente dejándote saber que no es como que nosotros estamos diciendo tu religión no sirve. No, no. Pero yo sí lo he vivido antes y sí es muy complejo, pero no para que la gente tenga contexto, porque el que no ha visto muchísimo lo sabe, pero el que no acaba de ver no lo sabe. Yo lo he vivido antes y la verdad que tiene sus peculiaridades. Incluso yo creo que lo habíamos hablado la vez que filmó tu podcast. ¿Pero el qué? Las triparejas. Las triparejas. Triparejas. Charot a Gabolonsky. Las relaciones abiertas. ¿Quién? Gabolonsky. Ok. Bueno, Charot a Gabolonsky. Teníamos un hilo, loco, de plata. Loca. Yo vi que lo perdimos. Ahora mismo yo dije, ¿dónde estábamos? Ok, tú estabas dando el contexto de que tú, que incluso le hablamos en cosas de que tú has estado en esa situación. Sí, antes de eso íbamos a decir otra cosa. Pero sí, ajá. ¿Tú sabes lo que sí te voy a decir? Todas las veces que yo pegué cuernos, todas las veces que yo pegué cuernos, siempre me servían como una experiencia de apreciar más la relación que yo tenía. Ok. Porque nunca era de que yo tengo dos novias o yo tengo una novia y una jeva que constantemente yo salgo con ella. Tengo una novia y me dio un humo una noche y se me dio otra oportunidad y lo hacía. ¿Entiendes? Era como así. Era como que no era esta jeva me gustó. Era nada. Probablemente me daba un humo en casa de alguien, había una jevita, se me tiraba. Le enseñaba la nariz y la frente. No, no, no. O sea, eran vainas que pasaban así. Nunca, nunca, yo no creo que nunca fueron más de dos en una relación que yo haya tenido. Más de dos cuernos, más de dos veces que pegué cuernos. No, no, no te voy a dañar tú y lo sigues. No, y lo que te digo es que cada vez que yo pegaba cuernos, la culpa que yo sentía era grandísima y yo veía mi relación de nuevo con los ojitos bonitos como que, no, yo no puedo perder esto, esto es tan lindo, esto es tan bueno, porque ella dice, o sea, tú me entiendes, como que me servían para darme una nalga. Como que, qué interesante, qué terrible y qué interesante. Obviamente nunca se lo dije a mis parejas, pero. Claro, pero fíjate como tú lo abordas de, o sea, independientemente de lo que haya sucedido, tú lo abordas directamente como, siempre que pegué cuernos, no puede ser como que siempre que estuve con una muchacha mientras tuve una relación, es como que, desde un principio, desde que tú la viste, tú sabías para dónde tú ibas, tú decías, ahí viene el cuerno, aquí viene. Entonces, nunca, por lo menos ahora que lo veo de dónde estamos, es como que, siempre estuvo mal desde un principio porque estuvo mal en tu cabeza, tú sabes, en ningún momento tú estuviste disfrutando de lo que estaba pasando en el momento y no estaba viéndolo como un cuerno, porque yo no me imagino martirizándome mientras estoy ligando con una jevita. yo no estoy diciendo, oye, este cuerno, no, o sea, como te digo, usualmente yo estaba borracho, usualmente, yo bebía antes todos los días, salía por la calle, todo lo que. Nunca fue una jevita que tú le diste seguimiento para juntarte y aún al día de hoy. yo no puedo tener dos relaciones paralelas, o sea, yo no, el momento que yo veo una jeva que de verdad me llama la atención como para yo perseguir una relación, oa, bye, vamos a ver que nos trae este camino, ¿entiendes? Ok. Eso, esa ha sido mi experiencia. Wow, wow, qué interesante, qué interesante. Porque no me, no me parece, yo acabo de decir que le pegué el corona a casi todas las mujeres que tuve antes del 2013, pero no me parece justo tú tenés una relación paralela a la otra. ¿qué pasó en el 2013? ¿Por qué que tú vuelves a mencionar el 2013? Es que no, es que mi vida, conociste a esta niña, no. Mi vida, yo la divido en amores. Oh, muy interesante. Wow. O sea, como que yo sé que de tal año a tal año estaba ella, de tal año a tal año estaba ella, de tal año a tal año estaba ella, ella y ella, así. ¿Que nunca fue el solo? No. Me gusta, ¿sabes por qué? Porque siento que se ha como que popularizado mucho este dicho que, bueno, todo el mundo tendrá sus opiniones, pero de que si tú te ha pasado toda la vida teniendo amores, supongo que tú no sabes estar solo. Y si a mí no me da la gana, y si yo quiero pasarme la vida entera teniendo amores, saco uno o sea con las otras, con el problema. Hay mejor que hacer cinco años, no puedo estar solo. Olvídalo. ¿Todos estamos en el mismo equipo? Definitivamente, cuando tú tienes amores, ya tú te indones a cualquier enfermedad de transmisión sexual, tú no preñas nada. Es decir, tú soportas más ahora mismo, pero a mí no me gusta ponerme, tú soportas, dame amores. Vamos a meter amores. Vamos a meter amores y vamos a hacer un análisis. Heavy, heavy, ok. Ok, pero atento a análisis. Pero atento a análisis, tú no tienes que mentirte en amores. Simplemente pides tu análisis. Pero está muy raro tú pedirle a un mangue. Sí, está horrible. Dice, hey, vamos a hacer un análisis porque no quiero ponerme conmigo. Eso no está raro. No me quiero que te amores contigo tampoco. Eso no está raro. Es que tampoco es raro. Entonces, lo que tú haces es que tú pides amores primero y tú pides el análisis después. En verdad, yo nunca quise decir amores contigo, pero ya que tenemos amores. ¿Con cuántas palabras ustedes cuentan a los que hablaré de ustedes? No hay forma de tú decir una heavy también, mira, vamos a tener sexo en condón heavy, pero para que sea, tú sabes, prudente, tráeme el papel y yo te traigo lo mismo mañana. No, muchas. Es que si yo voy a hacer ese compromiso de que me voy a tomar la molestia de ir a hacer mi análisis para poder tener más relaciones contigo en condón, pues eso me voy a meter en amores. ¡Wow! Me encanta el proceso de análisis de estos cerebros genios. Men, y tire, y tengo que pedirle que vaya dos segundos al laboratorio, mejor me meto en amores. Sí, sí. O sea, ¿pero amores para largo o amores para anoche? El único amores largo que yo he tenido son los de ahora. Todos los otros antes de... Todos los otros eran 72 horas ya. Ajá. Ya te entregaron la lansi. no, un año y dos meses. Es lo más que yo había durado en dos ocasiones. Un año y dos meses, pila. Espérate, ¿un año y dos meses son las relaciones más largas que yo he tenido? No, o sea, sin contar mi matrimonio. Ajá. Cristian, no solamente tu vida se divide en 2013, 2019, 2020, 2021, 2022, 2016, 2014. ¿Cómo así? Que todos los años fueron diferentes, ¿no sé? Sí, el cálculo es un año. O varios. Porque yo sabía tener amores por dos meses, tres meses, seis meses. Claro, porque si tú tienes que estar pidiendo análisis, para pedir análisis tú tienes que meter en amores. Y aquí es como hacer preguntas personales. O sea, ¿cuántas novia tú tenías? Él no lleva cuenta. Yo te juro que en un momento donde tienes relaciones sexuales yo dejé de contar porque no podía. Entonces él en una... Tienes relaciones, sí, pero bueno, ya. Entonces Cristian, una de amores, dejó de contar también. Yo no sé. Yo no sé. Diablo, Cristian, entonces una pregunta. Me interesa saber algo. ¿Cómo tú hiciste, si es que te importaba en algún momento, para que la gente no fuese a pensar que tu jevita del 2013, quien es tu esposa ahora... No, 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 no. Mi jevita del 2013 no es mi esposa. Yo me metí en amores con mi esposa en el 2016, final. Pues del 2016, entonces. Ah, pero tú quieres decir que en el 2013... Que la del 2013 dio la para. Claro, y las relaciones que tuve luego de ella no pegué cuernos. O sea, aunque duraran tres semanas, yo no pegaba... pues entonces, después de tu pegadera de cuernos, ¿cuál fue la jevita seria? La del 2013. No voy a decir su nombre. No, la del 2013, estoy confirmando. Ajá, la psicóloga. ¿Cómo tú hiciste o cómo tú te manejaste para que la gente no fuese a pensar que esa jevita del 2013, quien de verdad era la jevita tuya, ya no una loca más? Esa no es la palabra. No era loca, era su novia formada. Sí, sí, exacto, esa no es la palabra. No otra jevita más. ¿Cómo tú hacías para que la gente entendiera, ya que esa era tu novia de verdad, te tomara en serio? No, nunca me preocupé por eso. no te importás. Yo desde que tengo, desde que soy adolescente, la percepción que tenían de mí siempre ha sido crítica en un perro. Eso está bien. Yo aprendí a no preocuparme por esa vaina. Eso es problema de esa gente, eso no es problema. Eso me acuerdo en los memes que yo tenía en el celular, creo que lo borré. Que era un gatito que decía ¿cómo vivir tu vida feliz? Echa tu mamá a la basura y ya, se libre. Wow, es que de verdad, de verdad, atento a, déjame meterme en amor para pedirle un STD test, yo entiendo que este tipo, o sea, para pedirme un examen de transmisión sexual, el tipo me va a dar amores y después, él le daba amores y después se venía y se iba. Entonces, qué perro. Y como, usualmente, porque me imagino que ya tú tenías un diálogo repetido, más o menos cómo tú terminabas la relación. ¿Qué tú le decías? Depende de cómo terminara la relación, pero usualmente, o sea, un clásico, tú hubieras de afuera. No, mira, de verdad, yo lo siento, pero esto no está funcionando. Y estaba, y no estaba funcionando. Claro que no. Obviamente no estaba funcionando. Ya se había acabado el sexo, que iba a funcionar. Se había acabado desde el principio. Ojo, no todas las relaciones las terminaba yo, ¿eh? Claro. Wow, ok. A veces te jugaban a ti. Bueno, a mí me han votado, sábico, y yo he sufrido. Hola. Ay, papito. ¿Cuál fue tu breakup más fuerte? Que te hayan votado a ti, ¿eh? Que te destrozaba. Mira, hubieron dos que me marcaron. Incluso la primera me marcó tanto que yo creo que yo yo creo que eso marcó mi tipo de mujer que yo buscaba, que yo empecé a buscar, incluso. Loco, fue una jeva que yo me asfixié, pero sádicamente, ella, no voy a decir cuándo fue, pero... Un año sorpresa. Es para que la gente no encheca. Teníamos amores, la jeva se fue a estudiar por un verano fuera, nunca habíamos tenido relaciones porque ella nunca había tenido relaciones y nunca, nunca me lo... Nunca confío en mí lo suficiente como para darme su virginidad. Y a las dos semanas, qué sé yo, tres semanas de estar allá, a las dos semanas me voté y a las tres semanas para con Tigre. Y te lo cuenta ella a mí, me imagino. me lo contó su prima en una discoteca. Chulísimo. Eso me marcó. Tú veas música cuando se va como low pass así que se va en mute y como cuando tú estás dentro de la noche me imagino que grite no se acuerda qué pasó de ahí para adelante. Sí, y eso... Y bueno, el Tigre estaba ahí cuando yo me enteré en la discoteca. Sí. Pero como si, él estaba allá y vino y estaba aquí. Incluso yo que decía, ¿sabes? Que uno es muchacho y borracho. Sí, se le monta como un animal. ¡Lo aguantre a trompar! ¡Lo aguantre a trompar! Y el amigo mío que estaba, ¡No, espérate! ¡No! ¡Lo aguantre a trompar! ¡Bah! Los lentes terminaron del otro lado de la vaina. Y sí. Después viene la inseguridad. ¿Qué está pasando? Y él, yo se la pedí. Yo se la pedí. ¿Y cómo fue el proceso de superar eso? Bueno, yo la busqué por mucho tiempo con otras personas. O sea, yo buscaba tener la misma relación. O sea, yo buscaba tener los mismos sentimientos que yo sentía por ella por años. Años. Hasta que ya. O sea, como que se me logró salir de la cabeza. Y no era que yo no, que no me gustaban otras mujeres, me gustaban otras mujeres, pero me hacía, o sea, loco, esa había sido la afición más grande yo creo que yo había tenido realmente. Y después, varios años después, hubo otra relación que también me pasó, o sea, me dijeron, ya me habían botado, después me dijeron que ella me había pegado los cuernos también, qué sé yo qué, y eso me dio durísimo. Y a ella también la busqué por mucho tiempo en otras personas por muchos años. Y nada, pues. Wow, Christian, ¿tú naciste un perro o te volviste un perro? Yo nací un perro. Wow. No es que nací un perro, nací. Todo sigue bien, amigos, estamos tranquilos. Nací muy enamorado, yo nací enamorado. ¿A qué tú te refieres con eso? Porque yo quiero que tú entiendas que todo esto que yo he dicho suena como que yo voy a esa jebita, déjame pedirle vaina y meterme amores para más sin condón y botarla. Suena como el proceso. Suena como eso, ¿verdad? No, fue así. Cada relación, cada vez que yo pedí amores, yo pedí amores porque yo de verdad creía que quería tener amores con esa persona. Ya. ¿Entiendes? Ya. O sea, yo idealizaba una relación en mi cabeza, una persona en mi cabeza. Se ponía creativo. Y yo decía, wow, yo quiero tener amores contigo. Que pasan dos semanas y ¡pum! Me caen las realidades. ¿Quién es realmente con quien yo estoy? Que yo la veo, que yo veo. Y yo decía, no, yo no quiero tener una vida con esta persona. Bye. Así. ¿Y en qué tiempo tú entendías que tú se enamorabas? Yo me enamoraba de ver a una gente. Pero voy, ¿qué tiempo tú tardabas para pedirle amores? ¿Una semana? ¿Días? ¿Qué? A veces una semana, a veces días, a veces meses. Depende. Depende de que tan rápido yo sabía que me iban a decir que sí. O sea, que si tú pudieras sacar un sí de un fin de semana, tranquilo. Sí. Sí, sí, sí. Obviamente, eso estamos hablando de mucho, yo estando bien joven. Sí, ok. Ese tipo de comportamiento era bien joven. Pero tú estás bien joven todavía, Cristian. Solamente que te casaste, ¿no? ¿Y te dijeron que no muchas veces? ¿O nadie nunca te dijo que no? Sí, no, claro. Pero ven acá, no, claro. Lo que pasa es que cuando tú tienes una red, se te va mucho, pero tú agarras para el pecajito. Cristian, yo por eso pienso que tú eres heavy y después como que él me echó para atrás. No, porque yo salía con una gente, tú busqué lo que hay. No, no, tú no también, pues no, vamos a salir con esta otra que ya yo vi, conocí cuando yo estaba saliendo. ¿Qué es lo más difícil de tener amores contigo, Cristian? Aguantarme. Ok, pero aguántate qué. Aguántate qué. Mira, yo soy muy, yo soy muy muri. O sea, yo, mi estado de ánimo cambia. Tú eres temperamental. Sí, yo soy muy, yo soy temperamental, entonces yo cuando no estoy bien, yo me callo y no hablo mucho. Te cierra. Yo me cierra. Por lo tanto, esa vaina se lee como a un kilómetro. La gente sabe, Cristian está como, está aviveroneado. Sí, o sea, cuando mi esposa me dice un par de vainas y yo como que no le respondo, le respondo como monosílabos, esto no te es mío. Ok, porque yo me levanto así, usualmente. Hay que ayudar, hay que ayudar a estas vainas, sí. Están siendo bien bulloso. Entonces, ¿cómo llegamos aquí? En caso. Que yo le pregunté qué era lo más difícil de salir. Qué era lo más difícil de estar contigo. Exacto, que tú eres bien muri. Yo soy impulsivo también. Era para hacer más preguntas, pero eso no está tan mal. ¿Y qué es lo más chévere de salir contigo? ¿Qué es lo más chévere de salir contigo? Tú te conté. ¡Eso es lo más verdad! Digo, sí, exacto, precisamente. Ser impulsivo de verdad tiene sus aspectos positivos, porque la verdad es que si tú no te llevas tus impulsos vas a hacer pocas cosas en la vida. Pero, ok, está muy bonita tu respuesta que me imagino que es tuya. Ahora vamos a preguntarle a Cristian, porque ahorita él no es ese tipo de impulsivo. ¿Qué tipo de impulsivo? Yo creo que ser una persona impulsiva es una persona impulsiva. No, no, hay muchos grises. No es llevarse de un impulso. Mira, yo creo de verdad que esa es una pregunta que mi esposa debería responder, ¿verdad? Porque si no, me estoy... Oye, mimo, pero... Excelente, lenguas caldas aquí. ¿Tú se pripea? Ricochet, tú vas a decir. sí, se pripea, sí. Perdón. Es ok. Darme felación. El algoritmo, ahora sí. Pero, no sé, yo soy una gente, a mí me gusta hacer las cosas que me dan miedo y eso usualmente te pone en situaciones interesantes. No sé, a mí me gusta buscar como la cosa chula en la vida, la diversión en los momentos. Ok, eso puede que sí, que sea como lo mismo. Tú le haces como espontáneo, como que se te ocurre una vaina ahora mismo, ahora mismo la vas a hacer. Usualmente, sí. Eso tiene que ser bien bacán, en verdad. Consultaremos a la raya para ver qué significa impulso. Eso no es una lechita. Una lechita. Una pregunta, javierísimo, Cristian, rompiendo un poco todo el tema que venimos hablando hasta ahora, si nosotros, si alguien en la calle fuese a preguntarte qué pasó con lenguas calvas y no te diera ningún tipo de contexto y te tocara responder, ¿qué responderías? ¿Qué pasó con lenguas calvas? Eso está totalmente descontextualizado. Yo no sé qué pasó con lenguas calvas. Tú tienes que inventarte algo. Oh, lenguas calvas, men. No sé, a la gente lo oyó y le gustó y por eso se fue regando la voz. Eso fue lo que pasó con lenguas calvas. A todo el que se preguntaba qué pasó con lenguas calvas, ¿oyeron? No, men. Si tú me estás preguntando por qué ya Andrés no está en eso. Exacto. ¿Por qué Marte va a mandar pero eso? Yo sí, yo pensé que era eso. Pues precisamente, mi pregunta era, si yo te pregunto fuera de contexto totalmente ¿qué pasó con lenguas calvas? ¿Qué te llega a tu cabeza? Pues le llegó una respuesta muy bonita pero yo quiero saber lo de Andrés. No, men, que Andrés, o sea, Andrés estaba en un punto el año pasado en el que tenía que enfocar en muchas cosas y su prioridad eran la película, la actuación y, o sea, no necesariamente tenía toda su energía puesta en el show. Tenía situaciones personales con la cual le estaba lidiando que realmente no me parecía buena idea seguir haciendo el show juntos y decidimos dividir. Ok. Ok. ¿Y tú nunca pensaste cómo buscaba otra gente que hiciera el papel de él? Yo no quiero borear con mucha gente. Ok. ¿Y si te gustaba más solito? No es que me gusta más. Me gusta más no tener que depender de otra persona para hacer lo que yo quiera hacer. Ok. Si eso suena como algo muy inteligente. Otra persona me ayudaría bastante. ¿Entiendes? Nos podemos dividir el trabajo. Podemos, o sea, es más chulo cuando tú tienes la misma gente sentada al lado de ti que tú lo conoces, que conoces tu tiempo, que conoces dónde tiene que intervenir para que el programa no caiga. O sea, es una vaina que André y yo lo tenemos mangado así. Sí, claro. Pero cuando tú tienes, tú nada más tienes invitados todo el tiempo y tú no tienes alguien en quien apoyarte. Claro. O sea, porque por ejemplo habían veces que bueno, teníamos invitados, pero yo no estaba de humor, entonces André, bueno, para mí me metí. Claro. ¿Entiendes? Entonces, o al revés. Ahora mismo o yo lo cargo o no. No lo carga nadie. Bueno, imagino que si alguien está hablando y tú te cansas, tú no vas a poder ni intervenir. Tú te dices, bueno, yo voy a dejar que él termine porque en verdad yo no estoy en joder. Que incluso hay veces que grabo tardísimo en la semana porque no me siento en ánimo por X o por Y o lo que sea. Claro, claro. Entonces, entonces nada, eso es un gran aporte de un socio en eso. Pero yo entiendo que como se está haciendo ahora, ha mantenido una gran parte de su esencia el show. Quizá lo estoy haciendo más como yo quise hacerlo quizá de un principio. Claro. ¿Y cómo es? ¿Cómo es? Bueno, quizá como está ahora. No sé. ¿Pero qué características específicas están más acorde contigo ahora que antes? No sé, quizá que podemos, aunque no es el vaina, pero quizá se puede profundizar un chismal cierta cosa. Ok. ¿Cómo no trata la tampa arribita? ¿Alguna cosa? ¿Cómo no cogerlo todo puramente como comedia? Ajá. Ok. Si no, también realmente poder analizar una situación. Claro, claro. Así es eso. ¿Y cuál es el futuro de Lenguas Calvas? Pues no sé. ¿El futuro deparará? Vamos a ver qué pasa. A mí no me gusta hacer planes. A mí no me gusta hacer planes a largo plazo porque raras veces se cumplen. Es cierto. Por X o por Y o por lo que sea. Pero, nada, men, seguí consiguiendo mejores invitados. trataba de conseguir, no mejores, porque eso implica que los otros van a ser menos que, sino seguir consiguiendo invitados buenos, chulos. Obviamente, no quiero que permanezca estático en cuanto a su formato. Me gustaría variarlo, pero no sé todavía en qué. Claro. Te topará con el formato en algún momento y le darás para allá y te va a gustar y va a decir, puéste la que hay. El día que me levante con una idea, pues la hago así. Bueno, vamos a probar. Y si tú no pudieses hablar de Morbo y tuvieses que llevar un programa en base a otra cosa que no girara en torno al Morbo, ¿de qué entiendes que hablarías? Cine y televisión. ¿Cine y televisión? Sí. Tú bregas pilas con esa vaina. Incluso yo tengo un podcast de película y serie que lo tengo para ahora mismo porque estaba esperando como Mudami y eso y estoy medio vago y no vuelto. Pero tengo uno guillado, yo no lo... O sea, es como que... Claro, es como pativa. Nadie sabe que yo estoy haciendo esto. Está hablando solo, hay un monólogo. Obviamente, casi nadie lo oye. Casi nadie lo oye. Pero, o sea, no sale mi nombre por ningún lado. Es como bien... Porque tampoco... Sé crítico de cine y televisión cuando te interesa trabajar en cine y televisión. No es la mejor idea. Entonces, es como una forma de yo hablar de disparate. No criticar porque no... Bueno, si he criticado alguna cosa, pero desde el punto de vista como funny, creo. O es lo que estoy tratando. Wow. Ok. Wow, pero no alargarles demasiado el cuento, damas y caballeros. El caballerísimo Cristian aquí vamos a regalarle un grandísimo aplauso por acompañarnos acá el día de hoy. Cristian. ¿Ya se acabó? Sí, nosotros vamos, tú y yo vamos a hablar ahora con la señorita Gladeline aquí de unas cositas que tenemos muy puntualmente en la plataforma de Patreon. Ok. Hasta yo quiero saber a todas las personas que nos apoyan dentro de la plataforma le vamos a dar un cariñito. No sé, Cristian, ¿dónde podemos encontrar un poquito más sobre el podcast que produces llamado Lenguas Calvas? Señora, donde sea que se escuchan podcasts, donde sea que usted escucha música, usted va a encontrar Lenguas Calvas, usted lo pone así mismo Lenguas Calvas también. si pone Ollete Esto le va a salir un catálogo muy bueno de diferentes shows que usted puede explorar también. Síganos en las redes, somos Lenguas Calvas, síganme a mí en las redes de Cristian Álvarez RD. Ah, y sí, eso. Wow, al parecer eso era lo que se daba, damas y caballeros. Señorita, Cristian Raposo, su psicóloga favorita y yo, su buen amigo aquí en el internet, el Joe Biden, la entrega más reciente y fresquecita de la mesa. Nelo, es que tú no extrañas lo que tú nunca, lo que tú nunca has probado. A lo que le estamos dando valor aquí es otra cosa. Tal vez a la, mira. Es el autocontrol en cierto aspecto. Es el autocontrol, es un manejo de ti mismo. Es otra vaina, hay que poner otro nombre porque es ese autocontrol que viene después de tu haber caído. No es el autocontrol per se porque el autocontrol per se entonces tiene más mérito el que nunca lo hizo en un primer lugar.